Hola y bienvenidos a otro curso en video de ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad vamos a ver una implementación de Stencil con Angular. Para quienes no están interiorizados con el tema Stencil, Stencil es una plataforma para crear los conocidos componentes webs o webs components, que son componentes estandarizados que funcionan en cualquier plataforma y que con una tag personalizada, como puede ser hola-mundo, se pueden incluir en cualquier tipo de framework e internamente tienen un montón de cosas, porque pueden mandarle datos, mandarle emisores y un emiter, un input, un output. Y es básicamente la plataforma que tiene Ionic. Angular tiene la suya, por ahí hay gente que no la conoce porque primero salió Stencil y Angular tardó un poquito más de un año en sacar la suya. Son distintas, en sí lo que hacen es lo mismo. La de Angular, que es Angular Elements, hicimos un videotutorial hace un tiempo, sigue estando vigente y la verdad está muy interesante también. Pero básicamente esto sería el proceso inverso, sería crear un web component con Stencil y meterlo adentro de una plataforma de Angular. Para eso yo creé, con los datos que hay acá en esta página web, creé un web component basado también en un repositorio de GitHub que encontré, para poder hacerlo más rápido, pero bueno, es muy simple crear un web component con Stencil. No voy a explicar eso, lo que voy a explicar es cómo hacer que ese web component se encuentre en un componente de Angular, en un framework, una distribución de Angular completa necesariamente para poder utilizarlo. Así que pasemos a la implementación de Angular y mostremos cómo es. Van a ver que es bastante, bastante sencillo. Bien, lo primero que hay que hacer es traernos nuestro componente de Stencil. Para eso yo lo guardé en Asset. Recomiendo guardarlo en Asset porque no tienen que hacer ninguna configuración especial de, digamos, de rutas con los que van a ser los Assets. Justamente los Assets se guardan en los Assets. Para eso están. Entonces, lo que hacemos es guardarlo en la carpeta Assets. Mi componente hecho en Stencil se llama ng-test. Este fue el nombre que le puse y esto, al configurarlo, es el nombre que le puse a la tag. La tag también se llama ng-test. Es muy importante siempre acorrerse qué nombre le ponen a la tag. Y tiene básicamente una variable, un prop de entrada, que es un nombre. Y lo que imprime es un cartel que dice hola y el nombre. Entonces vamos a hacer un hola mundo. Más claro imposible. Dentro de esta carpeta tienen que tener algo con esta estructura. Una carpeta Collection, una carpeta My Component, una carpeta Types y un archivo, que este es lo importante, que es My Component.js de Javascript. Entonces, nos vamos a dirigir a este archivo, al index.html de Angular. Y teniéndolo abierto, que acá lo tenemos, en el head, entre estas dos tags, vamos a traernos ese archivo My Component del que estoy hablando. Y nos vamos a valer de la tag script. Esta tag con la que en el pasado incluíamos cosas de Javascript. Y últimamente se usa para muy poco. Una de las cosas es para esto. Vamos a traernos de assets, ng-test y el archivo mycomponent.js. Guardamos y ya tenemos configurado el index.html. Lo cerramos y desde acá pasamos al app.module.ts. Y recuerden que es el módulo. Todos los módulos donde queramos incluir esto. Esto es un pequeño no-hack, pero es un pequeño detalle de algo que hay que cambiar. Porque básicamente Angular no soporta tags que no sean de componentes de Angular. Si son componentes externos a Angular, tenemos que traernos el esquema. El esquema es muy sencillo. Es custom. Así, custom element schema, como salió ahí, pertenece a el core de Angular. Y eso lo tenemos que incluir en los esquemas que justamente acá no están. Hacemos coma. Podemos hacerlo después del bootstrap. Así nos queda ordenado. Y lo que hacemos es abrir esquemas. Así. Las corchetes estos para indicar que pueden ser distintos esquemas. Y lo que hacemos es traernos esto. Traernos custom elements schema. Guardamos y ya lo tenemos configurado. Esto es un paso necesario porque si no, Angular no va a reconocer el elemento que en este caso es externo. Es un web component. Cerramos el TS y finalmente nos vamos al HTML porque lo vamos a llamar. Vamos a llamarlo. Se llama así ngtest. Que es como la tag. Es el nombre que le puse. Recuerden siempre tener eso en claro. Y el prop de entrada se llama name. Ponemos mundo. Si quisiéramos usar una variable de Angular. Ahí sí le ponemos los corchetes estos. Le mandamos acá una variable de Angular. Le mandamos name. Y acá podemos poner una variable de Angular. Como puede ser el title de este proyecto. Que es esto que está acá. Que es Angular. Va al nombre que le pusieron a esto. Que es stencil. Entonces vamos a dejarle mundo. Y ahora sí. Simplemente ejecutamos el ngserve. Y vemos como funciona. Es solamente eso. Lo que hay que hacer para utilizar stencil con Angular. Y bueno. Acá pueden ver que es lo que incluí. Esto es lo que viene por defecto en un hola mundo de Angular. Y acá le mandé el componente que tenía de stencil. Como pueden ver. Con el prop. Esto sería el prop. Y esto es datos que vienen. Entonces yo le mandé mundo. Me manda mundo. Si por ejemplo. Hacía eso de lo de poner el name. Para que mande una variable. Se vería de esta manera. Ahí pueden ver. Aparece hola stencil. Voy a agrandar un poquito para que se vea. Básicamente porque stencil es el título que está acá. Y lo que hacemos es mandarlo como variable acá. De esta manera podemos tener componentes muy potentes. Realizados en stencil. Que es una plataforma muy cómoda y muy práctica. Para realizar componentes web. Una de las mejores que hay. Eso hay que reconocerlo. Y pasarlas a Angular. Para después utilizarlo como componentes de Angular. Es una implementación muy interesante. Y está bastante recomendado. En todo este mundo que tiene Ionic. De un montón de pequeñas tools. Herramientas. Que podemos introducir en Angular. Sin necesidad de tener una implementación en Ionic. Si el video les gustó. No olviden dejar un me gusta para hacérnoslo saber. Comentar cualquier duda o sugerencia que tengan. Y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.